Después de ver este video, ya no eran las películas y series con los mismos ojos. Hay muchas películas que nos gustan, nos hacen reír, nos entretienen, nos llaman la atención, la repetimos. Inclusive, nos atraen mucho los temas médicos que ahí comentan. Pero, ¿será que son fieles a la realidad? Vamos a ver algunos errores ortopédicos de películas y cómo sería si uno o una ortopedista los hubiera asesorado. Mi nombre es Carolina Carvajal, soy médica ortopedista y vamos a empezar mirando este video, son como niños dos. Entonces, en realidad la pierna no está fracturada, ¿eh? No, sí está fracturada aquí. ¿Es solo una fisura superficial? No, es una fractura limpia. ¿Pero ligera? ¿Ligera? No, está rota. ¿Fracturada, fracturada o solo fracturada? Es una pierna rota. Lo que fue un hueso completo, ahora son dos. Claro. Todo parece normal, ¿cierto? La clave está en la inmovilización. Vamos a repetir. ¿Qué tal este yeso? Re mal. Cuando uno tiene unas fracturas que involucran un hueso largo, que en este caso es la tibia, es muy importante para inmovilizar, dejar fijadas la articulación proximal y la articulación distal, es decir, la rodilla y el tobillo. Este yeso era necesario que subiera mucho más allá de la rodilla para poder hacer la inmovilización necesaria. Además, está quedando justo donde está la fractura, o sea que puede empeorar el problema. Vámonos ahora con Leonardo DiCaprio. Caballeros, ¿cuál es el problema? Accidente de bicicleta. Se fracturó la tibia muy cerca de la rótula. ¿Doctor Harris? ¿Sí? ¿Y está de acuerdo? ¿De acuerdo? Hay que sacarle una radiografía, coserlo y luego ponerle un yeso. Doctor Cantor, a cambio de origen. Muy bien, doctora Eslant, muy bien. Radiografía, coser y yeso. Pues sí, no está tan mal, pero lo más importante, no lo dijo. Cuando tenemos fracturas abiertas, que es lo que nos está mostrando este video, es muy importante un lavado. Un lavado de la herida, sobre todo si se cayó montando en bicicleta, que hay alto riesgo de contaminación biológica, es decir, de tierra, de plantas, de piedritas. Hay que lavar muy bien esa herida y hay que iniciar antibiótico tempranamente. Hay que revisar el esquema de vacunación para verificar si está toxoide tetánico al día. En estos chiquitines muchas veces está completo, pero en nuestro medio con alguna frecuencia no lo está. Si no se cuenta con el carnet, habrá que aplicar dicho tratamiento. Algo muy importante que tampoco dijeron es el manejo del dolor. Analgésicos no veo que el chiquitín tenga. Ya cuando esas tres cosas estén controladas, se sutura la herida, se toma radiografía y según la radiografía se inmoviliza con un yeso o con una férula. Vámonos ahora con una serie, The Good Doctor. Ok, en el count de tres, ¿estás listo? Uno, dos... ¡Ah! 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 You were supposed to wait until I got to three. I know, but in the movies they always go early to catch you off guard. You don't need the element of surprise to reduce a dislocated ankle. Ok, but did it work? Yes. You... You... You relocated it correctly. Damn. Se vio doloroso, ¿no? Realmente las reducciones de las luxaciones son una prioridad. Es decir, que una vez uno se luxa o se disloca el tobillo, que es exactamente lo que pasó ahí, es necesario reducirlo en el menor tiempo posible. Idealmente por alguien que sepa. Pero si estamos muy lejos, como en el video lo muestra, si hay un doctor que lo puede asesorar, se puede hacer. Algunas cositas para corregir. Primero, la maniobra de reducción. Es mucho más fácil si yo, en vez de coger el tobillo de lado, me hago a todo el frente del paciente y lo cojo de frente. Con eso, aumento las posibilidades de hacer una tracción adecuada para que la fractura que estamos sospechando se pueda reducir. Lo recomendable en general para este tipo de fracturas o luxo fracturas es tratar de hacerlo como si quitáramos una bota del pie. Esa es la maniobra adecuada agregando tracción, que en este video no vi nada de tracción. Otra cosa que puede ser recomendable es tener a la mano y listas los insumos para la fijación de la reducción o la inmovilización después de. Es decir, si estamos en un ambiente hospitalario, si tenemos equipos de primeros auxilios, si tenemos algunos insumos, sería una férula de yeso. En caso de que como en este caso no haya, entonces se puede utilizar tablas, se pueden utilizar palos y amarrarlos con hojas, con algunas prendas de vestir. Hay que inmovilizar este tipo de fracturas porque son muy inestables. Aumentan el riesgo de que se vuelvan a mover, de que se vuelvan a luxar y sobre todo empeoran el dolor si no se inmovilizan. Cambiemos un poquito de género. 90 minutos en el cielo. Su esposo está muy herido. Estamos haciendo todo lo posible por salvarlo. ¿Ve esto? No solo está roto, está deshecho. Le falta una cantidad importante de estructura ósea, músculo y piel. Esa es su rodilla derecha. Y aquí es donde debería estar el hueso del muslo o fémur. ¿Debería? Bueno, le falta una cantidad importante de hueso. 11 centímetros y medio. Además… ¿Notaste algo en la radiografía? En las radiografías. Voy a repetirlas. Mucho cuidado. Esas radiografías no coinciden con el mismo paciente. Rodilla derecha, fémur derecho. Miren que en la rodilla derecha, el fémur se ve bien. No se ve fracturado. Muy diferente a la última radiografía que vimos del fémur, ¿cierto? Dejémoslo avanzar un poco más para mirar otro detalle importantísimo. 11 centímetros y medio. Además, parece tener la pelvis rota, pero eso lo dejaremos pasar por el momento. ¿Por qué tenemos que encargarnos de otras lesiones urgentes? Tiene la pelvis rota, pero eso lo dejaremos pasar por el momento porque tenemos que encargarnos de otras lesiones. Realmente, las fracturas de pelvis o una pelvis rota son de las urgencias en ortopedia. Eso puede acabar con la vida de una persona. Entonces, las fracturas de pelvis no se pueden dejar pasar por el momento. No son las que hay que aplazar. Inclusive en politraumas, como en este caso, que se rompen muchos huesos, algunas fracturas más complejas que otras, de las principales que hay que diagnosticar, atender, manejar, son las fracturas de pelvis, porque la pelvis es un aro que tiene mucha vascularidad. Es posible que, si la fractura es grande y desplazada, paciente sangre y pierda toda la bulemia en muy poco tiempo. Entonces, desde lo primero no es para dejar pasar. Inclusive algunas personas con fracturas de pelvis no llegan a los servicios de urgencias con vida. Hay algo súper conocido por todos y es cuando, en Rápido y Furioso, la roca rompe el yeso haciendo mucha fuerza. Eso es básicamente imposible. Además, es un riesgo. Muy poco probable porque el yeso es una estructura muy dura que desde dentro es muy difícil de romper por la configuración que le ponemos al formarlo, además del material. Y además, si se aumenta muchísimo la tensión dentro del yeso, el riesgo es que se desarrolle algo que se llama síndrome compartimental y es que se lesionen los tejidos, se lesionen los nervios que están dentro del yeso por estar muy, muy apretados. Bueno, como ustedes ya saben, yo soy Carolina Carvajal y me cuentan si este video les gustó y hacemos otras entregas y pueden compartir con las personas que de pronto tengan curiosidad en saberlo o que lo puedan disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!